Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias también a nuestros amigos de Audifon por este bloque de nuestro programa dedicado al consultorio audiológico. Y hoy día tenemos un gran placer especial. Un placer porque estamos ante un personaje de nuestra cultura humorística, de las personas que hemos crecido escuchando no solo sus ocurrencias, sino también su música. Y es considerado el primer embajador de la audición en el Perú, ya que desde el 2019 el maestro Pablo Villanueva, el cochita, ha entendido que se necesita muchas veces el hecho de colocarse un dispositivo para oír mejor debido a que después de 50 años o más de 50 años trabajando en el ambiente artístico había un trauma auditivo que generaba lo que se conoce como hipoacusia, que viene a ser una sordera. Entonces yo tengo que agradecerle primero al maestro que esté acá en el programa y a ustedes, Luis Guillermo Aberasti de Audifon, el hecho de poder conversar con él y ver cómo ha cambiado su vida y qué importancia tiene el hecho de haber utilizado estos audífonos para mejorar la comunicación entre las personas. Bienvenido, maestro. Bueno. O sea, como le digo, la mayoría de los músicos, yo he sido músico de edad de 16 años, se va perdiendo el audio, el oído, por el sonido, las grabaciones que he tenido en Estados Unidos. Los audífonos. Olvídate, el sonido es bravo. Ajá. Entonces, en Audifon, como dice mi compadre aquí, el famoso doctor, el médico del pueblo, me puse estos audífonos y más o menos el 80% abierto más, ya no necesito gritar para hablar, estoy tranquilo. Incluso nos explicaba que en algunas entrevistas llegaba un momento en que hablaba de otras cosas porque no entendía. Claro, porque tenía que decir, ¿qué? Y es feo, pues, tenía que estar adivinando, bien bravo, y uno sufría, ¿no? Porque el televidente era este, me decía de arroz y yo hablaba que había viajado a Venezuela. O sea, una cosa distinta. De acuerdo. Ahora, yo tengo que hacer mención de algo muy importante, Guillermo. Primero, diagnóstico de Pablo Villanueva, por favor. Cuando le has hecho su audiometría, esto nos da un diagnóstico. Claro, aparte de la presbiacusia, ¿no? Por su edad, es en el 80% de personas en su edad tienen problemas auditivos de diferentes grados. Esto se ha sumado, pues, al, como él lo refiere, al estar expuesto a ruido durante muchos años como músico, ¿no? Las grabaciones, los cascos musicales, eso lo ha ido afectando aún más. Entonces, llegaba al punto hace dos años que se acercó a nosotros en donde él nos refería que ya no podía conversar, las entrevistas prácticamente las eludía, contestaba una cosa por otra y era vergonzoso, ¿no? Y eso es un signo en prácticamente todas las personas que sufren de audición, ¿no? De pérdida auditiva. El hecho de ya no socializar correctamente y tener un poco de vergüenza o estar muy introvertidos. Entonces, a él, cuando le dimos sus audífonos, lo nombramos el primer embajador de la audición de audifón. Entonces, ya van más de dos años usando sus audífonos en diferentes eventos, ya ha podido viajar mucho al extranjero, ha estado en Europa, se fue hasta Alaska, nos llamamos de esa, en Estados Unidos. Sigue viajando, sigue presentándose. No solamente ha cumplido como músico, como humorista, sino también como escritor. Eso es lo que quería él. Y ya hemos lanzado su libro, lo hemos apoyado en ese sentido, donde él escribe su vida, su pasión y su humor plasmado en un libro, y realmente que es muy, muy divertido. No solamente conocerlo a él, el hecho de personalmente ser amigo de una leyenda viva del humor, de uno de los mejores humoristas del Perú. El mejor sonero del mundo, el mejor sonero del mundo. Ha tocado con Cela Cruz, con grandes músicos, y el hecho de poder apoyarlo en el sentido de hacerle recuperar su audición, para nosotros es un orgullo y es un honor. Bueno, perfecto, genial. Ahora, don Pablo, por favor. Vida, pasión y risas. Sí. Cuénteme un poquito, primero, de dónde nace y qué es lo que quiere expresar en ese libro, porque vamos a impulsar su venta de verdad. O sea, esto es la historia de la historia del humor en el Perú. Cuéntenos, por favor. Lo que pasa es que la gente no sabe la niñez que ha tenido Macochita, que era muy humilde la casa, éramos seis y éramos pobres prácticamente. Mi papá era sátil, nos hacía zapatos de tela. Pero éramos pobres, pero vivíamos tranquilos, era más sana la vida en ese tiempo. Y yo, poco a poco, de criaturita, me gustaba, pues, el arte. Y, 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 que sé, mi, mi familia, me decía, como decía, mi mamá me enseñaba a tocar guitarra y ya daba serenata, me decía, ella va a ser la oveja negra de la familia, me decía. Porque es el tiempo, tú sabes, ¿verdad? Entonces yo quisiera lo que dijeron que, 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 ahora quién es Macochita, ¿no? Entonces, poco a poco fui aprendiendo de la universidad de la vida, ¿no? Y siempre con humildad. Cuando llegaba, mire, señor, yo hago esto. Cuando llegué a Estados Unidos, señor Roberto Torres, un gran cantante que grabó Caballo Viejo, pero usted, ¿qué hace? ¿Usted qué sabe de música peruana? En ese tiempo tenía que decir Machu Picchu. Pues decía, Perú, Perú, a Machu Picchu. ¿Qué sabe de rumba el indio, la pluma, me decía? Y ahí estaba, le barría el estudio, así yo. Siempre con humildad, haciéndome el cochita, pero para los peruanos. Entonces, cuando llega el momento que faltó uno, me dice, a ver qué tanto habla, me entra. Y entonces, le hice coro a Roberto Torres, ¡Muchipumala, mamá! ¡Eres tú, muchipumala, mamá! Y él dijo, porque ellos hablan así, pues, el cabrón está bravo, hijo. Dijo, sí, o sea, el moreno está bueno. Y comencé a hacer el coro a todos los grandes artistas durante cinco años, porque cree que es fácil acá ya que llegas a sonero. Hasta que José Manuel Junior me dijo, tú sirves para sonero tu voz. Y en la guitarra dice, una canción, ¡Mulata, me gusta la cintura! Bueno, yo me ocupa... Y pega en Colombia, Pepe, bueno, va, yo le pido a vino pegazo, madre. O sea, que con humildad nunca, como te puedo decir, se me subieron las humildades. Inclusive, el pueblo me quiere por la conducta que lleva positiva, el artín soberbio. No, de no estar haciendo figureteo, ni estar borracho, ni hacer una imagen mala. Entonces, uno tiene que respetar al público, porque al público le da de comer al artista y hay que tratarlo bien. A veces estoy con la boca llena comiendo, ¡Señor, me cuesta una foto! ¡Me paro, mamá! ¿Cómo no, señor? Tiene una paciencia. Uno vive de ello. ¿De dónde viene Melcochita? Esa es una pregunta difícil de explicar. A ver, poca gente sabe por qué Melcochita. Melcochita, con Augusto Ferrando, señores, señores, me conoció, me fue a ese donde yo trabajaba en el embassy tocando batería y me vio que era medio gracioso. ¿En el embassy con la tocolele? En el embassy era... Y yo acompañé a la tocolele, a la Dolly Schitter, me acompañé a Chicote, a Benny Moré, en ese tiempo, cuando había, pues, los bravos, cuando había músicos, cuando había música. La orquesta era... Venía Javier Jugaco, su perrito, usted no se acuerda. Venía Pérez Prado, la Bada Cuba, venía el gran Felove, artistas venían. No, ahora viene con un aparato, lo sueltan, porque el perro tiene pata. El hueco del perro, el perro, la pata, la pata y el hueco. Lo pasa 20 veces en la radio porque paga, para que te lo pague y se mete al oído. 60.000 personas para ver a un parlante y a un pata que habla. Entonces, por gusto está la Academia de Canto, para que venga a hablar. De acuerdo. Y, bueno, no, es problema de ellos, pero no tiene sentido lo que hablan. Estamos de acuerdo en muchas de las cosas, pero ¿por qué Melcocha para terminar? Entonces, Ferrando me lleva la peña y por primera vez trabajé en televisión y le caí bien al público, o sea, al televidente, o sea, endulcé al televidente. Por eso me puso Melcocha. Ajá, por endulzar y endulzar el humor de los peruanos, porque no hay nada más divertido ahora que ver esos TikToks donde uno puede sacar... ¡No lo vean! Además, todo el mundo que dijo que no lo vean, que ya me tienen asado, cansado, que no lo vean, no solamente no lo vean. No trabajen, no le escuchen, no consulten. O sea, eso hay mil. Ya estoy seguro que sí. Y además, muchas cosas tienen no solo el doble sentido, sino el sentido de lo que es la realidad que está viviendo el Perú en este momento, asociado al buen humor. Este es el polo, el polo del embajador de la audición, donde a través de las personas que pueda referir Pablo Villanueva, Audifon se va a poner a apoyar como embajador de la audición. Te lo dejo, don Pablo. Muchísimas gracias. Ahí está. Gracias, doctor. Muchísimas gracias al licenciado Luis Guillermo Berástegui. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Ya lo sabe. Primero, para nosotros es un orgullo tener al maestro de maestros acá en nuestro programa. Y además, que es difícil a veces confesar que uno tiene un problema de salud. Y en este caso, don Pablo Villanueva Melcochita nos dice, sí, yo he ido perdiendo la audición, pero la he recuperado y me siento muchísimo mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, amigos. Continuamos con más de nuestro programa.